Isomería Dice isomaría Y cuando lo explica María, isomaría Si he llegado con voltazón isómeno Cuando siendo diferentes Responden a la misma fórmula molecular Misma fórmula Distintas formas Y vamos a ver que pueden tener distintas formas Isomería estructural Dice cuando a pesar de tener el mismo número de átomos De cada clase Las uniones entre ellas son diferentes Es decir, se basan las diferencias existentes En la ordenación y unión de los átomos Por ejemplo El pentano Y el metilbutano Pentano Metilbutano Si no ponen número Voy a poner aquí mismo ¿Vale? Si te fijas Tiene el mismo número de carbono Y el mismo número de hidrógeno ¿Vale? Pero Tiene distinta función Entonces Tiene distinta función Son isómeros Esta estructural De cadena ¿Por qué? Porque lo que cambia es la posición en la cadena del carbono Uno de los carbonos de aquí Se ha venido aquí ¿Vale? ¿Te veo o no? Dice pues en el mismo grupo funcional Pero la estructura de la cadena es diferente Puede ser lineal Ramificar Es decir La unión entre los carbonos ¿O sea que la mezcla si estuviera en la cadena? Sí Claro De cadena Estructural de cadena Estructural de posición Cuando es la misma función Pero ocupa otra posición Por ejemplo Aquí viene el Uno propanol Dos propanol De esta manera Se hace sacando la M Esa por fin Entonces yo puedo ponerlo hace aquí O puedo ponerlo hace aquí Caso es que rellenándolo Me queda lo mismo ¿Vale? De cadena Es con radicales Nada más Cambio un radical de sitio Un carbono De posición Es la misma función Pero en distintos sitios Y luego está La de La de función Que no es que te muera ¿Vale? Sino que tiene distinta función Pero al final queda lo mismo En fórmula molecular Etanol Y etermetílico Etanol Etanol Y etermetílico Te queda la misma fórmula Tiene dos carbonos Seis hidrógenos Y uno cieno Pero la forma es distinta En la primera En la de cadena Por los radicales En la de Posida Y los mismos cienos Pero cambia la función Una es un éter Y el otro es un alcohol Para ver si hay isomería Lo primero que tienes que ver Es el número de átomos que hay Pero vamos En los ejercicios Que te van a poner Tienen que ser isómeros Y no Estas son las fáciles Y luego vienen las Las raras ¿Vale? ¿Borro? Estas son isomerías De estructura Y luego La estereoisomería Cambia por la geometría De las moléculas Y además Que es igual La fórmula La fórmula es igual Pero cambian Las orientaciones Dejadme el carnie El carnie no me la toquéis ¿Qué pasa? Dice que hay dos La geométrica y la óptica Geométrica Doble enlace carbono-carbon ¿Vale? Entonces puede haber Te voy a hacer las dos Te voy a hacer Uno, dos Dicloroeteno Uno, dos Dicloroeteno Entonces tú puedes Decir Mira Tú puedes tener El doble enlace ¿Vale? Deleteno Y luego tiene dos cloros Pero tú los dos cloros Los puedes colocar aquí O aquí Se ponen esta en línea O en cruz Los que están en frente Pueden estar en frente O en cruz Este se llama Cuando están en frente Se llama cis Y cuando están en cruz Se llama trans Es muy fácil Porque todos terminan en eno Esto es muy fácil La verdad Y la última ¿Porro? Somería óptica Que eso es cuando te pone gafas Entonces ves los átomos De otra manera Óptica Para que haya somería óptica Desvié al panel de la luz Dice Tiene átomos de carbono asimétricos Carbono unidos A cuatro sustituyentes distintos Y aquí te pone el ácido 2 Hidroxipropanoico Y te lo escriben así Pues si no lo escribo Así no lo ves Aquí está el propano Es ácido 2 hidroxipropano Porque tiene un hidroxi aquí Y el ácido carbocílico ¿Eh? Para rellenar Pero el propano es esto 3 El ácido carbocílico Y el hidroxi Pues hay dos modelos Este ¿Vale? Y este Esta aquí, esta aquí O esta aquí y esta allí Y dice que Si le da la luz Y se polariza Polariza Yo no lo he visto esto Pero por lo visto es así Se va a sacar solo de isomería un poquito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!